¿Cuánto te aspiras? Y él me dijo, no, una gran cantidad. Yo le dije, no, yo le puedo conseguir eso. ¿Cómo te lo paga? Yo le dije, no, te lo voy a conseguir a 6 puntos menos que eso. Despertó el monstruo. Y arrancamos de ahí para allá, y eso era 50, 70, 100 kilos de cocaína. Le damos cantidad de dinero en saco, los apartamentos. Y era mucho carro, mucha discoteca, mucha salida. Y cuando yo llegué, que yo metí la llave, me estaban esperando dentro del apartamento. Y me dieron, me rajaron la cabeza, me amarraron y se llevaron como ciento y pico de miles de dólares dentro de la casa, del apartamento. Bien amigos, bienvenidos a otra entrega más de este su espacio Odalis Vega. Hoy tenemos una historia sumamente interesante. La sorprendente historia de Pedro de la Cruz, que recibió un llamado tras las rejas. Vamos a hablar de su historia, de todo lo que tuvo que pasar. Y él quiere hacer un llamado a la población, a los jóvenes en especial, para que conozcan de la difícil trayectoria que tuvo que recorrer. Saludos hermano Pedro. ¿Cómo va todo hermano? Estamos bien, gracias. ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por esta visita que usted nos ha hecho en este día. ¿Quién es Pedro de la Cruz? Pedro de la Cruz es un muchacho que nació en Alto Mayor del Rey. Este joven con mucho entusiasmo y mucho deseo de triunfar. Un joven que es la comunidad muy conocida. Le llamaba Julio Pán, en Alto Mayor del Rey. Se dedicó también a cantar. Fue un buen estudiante y amante al béisbol. Amante. Vamos a empezar por ahí. Antes de la etapa del béisbol, ¿qué hacía Pedro? Bueno, yo cuando crucé los estudios en el CELSAL Nicolás Penso, el ejército de la República Dominicana me reclutó como jugador de béisbol. Y tuve que emigrar para Santo Domingo. ¿Qué posición jugaba? Jugaba Siorestoy Tercera Base. Siorestoy Tercera Base. ¿Vinieron a un torneo y ahí fue que vieron la capacidad? Vieron un torneo y yo acabé con ellos y el coronel me tuvo que llevar. ¿Y usted tenía interés en formar parte del ejército? ¿O fue contra su voluntad? Bueno, en ese instante yo no tenía ese deseo de irme porque había mucho tabú de las Fuerzas Armadas y no me interesaba y mis padres tampoco, no querían que yo fuera militar. Pero como amaba tanto el béisbol, pues sí me decidí y ellos me dejaron ir. Excelente. ¿Qué tiempo dura en el ejército? Yo duré en el ejército aproximadamente tres años y medio. ¿Tres años? ¿Por qué se va? Me voy porque cuando yo empecé a jugar en el ejército, en el torneo, yo desarrollé bastante en los torneos nacionales, salí preselección del país. Me recuerdo ese año y el equipo representante de la República Dominicana tenía que ir a Cuba y como era militar yo no podía ir a Cuba. Pero ya tenía muchos escados que estaban detrás de mí. Ya estaba muy interesante. Y el ejército, hasta que tú no completas un círculo de los años que tú firmas, ellos no te dejan ir. Tienes que renunciar o no te dejan ir. Ok. Entonces, ¿se cumple el ciclo en el ejército? ¿Ya está el tiempo prudente? ¿Qué hace luego? Luego, yo vengo a Tomayor, vuelvo a Tomayor por unos días. Me llaman el consuelo, del ingenio consuelo, para jugar allá. El ingenio me empieza a pagarme dinero. Soy jugador solamente de consuelo. Ahí los escados empiezan detrás de mí de nuevo. Termino la temporada en consuelo y me mandan a buscar a Santo Domingo de nuevo. Y ahí en Santo Domingo es cuando yo firmo con la Organización de los Reales del Kansas City. ¿Cómo fue eso de esa firma y cómo llegan ellos hasta donde, Pedro? Bueno, ellos estaban ya detrás de los récords míos hace muchísimo tiempo. Ellos me estaban dando seguimiento. Para ese entonces, la República Dominicana no tenía academia de béisbol. Solamente tenían aproximadamente como dos o tres academias para ese tiempo. No como estos tiempos, que ya los muchachos tenían una academia cómoda. Nosotros teníamos que practicar todos los días e irnos para nuestra casa o estar en una pensión. Pero ahí ellos me conocen. Ahí me conocen ellos. Yo tenía todos los récords y me llamaron. Y me dijeron, nosotros vinimos a firmarte. Y ese momento, ¿lo recuerdas? ¿Qué sintió Pedro? Yo sentí eso. Porque eso es lo que todo el mundo quiere, una firma. Eso fue un momento tremendo. Yo estuve muy contento. Ese mismo día que yo estaba dándome esa última práctica, me recuerdo que era en el centro olímpico de la capital. Y empezó a llover. Y ellos se desesperaron un poco. Bajo la lluvia, ellos me estaban chequeando. Y me dijeron, no tienes que hacer más nada, porque nosotros sabemos quién eres tú. Si no, vamos a hablar con tu padre y vamos a ver el procedimiento de la firma. Y así mandamos a buscar a nuestro padre a Santo Domingo. Nos fuimos y en el Hotel Naco estuvimos allá, que ellos estaban habitados allá. Y junto a Ramón Peña, que para ese tiempo Ramón era lo que le dicen un buscón. Y él estaba trabajando con ellos y se realizó la firma. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1982. ¿82 fue la firma? Sí. Y en ese momento, ¿cuánto fue el bono? ¿Cómo fue eso? Bueno, en el béisbol, para ese tiempo, los bonos eran 1.500, 2.000, 2.500. Y yo tuve la dicha de recibir un bono progresivo de 5.000 dólares. ¿5.000 dólares en el 82? En el 82. Fue un bono bien fructífero, bien jugoso. ¿Edad? ¿Qué edad tenía Pedro? Tenía la edad como de 19 para 20 años. 19 para 20 años, 5.000 dólares, 1982. ¿Qué hizo Pedro con el dinero? Bueno, ese dinero rindió bastante. Me recuerdo que ese dinero, yo, cuando me llegó el cheque, porque llegaba el dinero más rápido que ahora, se toman 4 y 5 meses en este tiempo, pero el proceso, pero yo lo recibí como en un mes y medio. Ese dinero, me recuerdo que fui a la casa Chicó, en Santo Domingo, que era de las bancas que había, y me cambiaron el cheque, y eso me hizo, el dólar estaba al 1.38. Eso me hizo una gran cantidad de dinero, el cual pude, pudimos tener un techo, y me compré mi carro también. Y nos gozamos muchísimo con ese bono. ¿Compraron una casa? ¿Y qué precio en ese tiempo? 3.000 dólares, 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? Sí. ¿Y el carro, un carro de lujo? ¿O por qué un carro exactamente? ¿No le recomendaron? ¿Tranquilo? Sí, porque yo era de bajo perfil, yo no... Es lo que digo, entonces. Sí, sí, era de bajo perfil, y yo ese carro lo quería tener, porque también estaba pensando, cuando yo me fuera a regalárselo a alguien. Entonces, pues no tuve mucho tiempo en el país después de eso, y yo el carro lo compré, se lo compré a un doctor en la Clínica Abreu, ese carro, y pagamos 1.800 por ese carro. ¿1.800 pesos? Sí. ¿Qué modelo era? Ese era un Jetta, Volkswagen. Sí, Volkswagen Jetta. Sí. Semiconvertible, era el carro. ¿Cuando llega al barrio, Pedro, en ese carro? Bueno, allá estábamos en los Minas, que era el que estábamos residiendo, muy bien, ese carro estaba ahí, muchísimos peloteros se montaban, me lo cogían prestado, y así sucesivamente. Decidió venir a Tomayor, fue una gran espera cuando yo llegué a Tomayor, porque no había venido después de la firma. O sea, que todo el mundo estaba esperando. Estaba muy bien esperándome. Y en el Play, en el Municipal, y con todos los muchachos, y fue muy bueno. ¿Y qué tiempo dura en el país hasta que ya logra irte con el equipo? Me llamaron de sorpresa, me llamaron de sorpresa a los Estados Unidos, ya había empezado ya los juegos, y me llamaron porque había una lesión de alguien allá, y ellos me llevaron directamente a jugar, y empecé a meter manos, y una vez duré como tres meses, o cuatro. ¿Tres meses para ahí? Sí, sí. ¿El día que llega a los Estados Unidos? Bueno, salí de aquí, directo a Miami, llegué como a las dos de la mañana al lugar que iba. El equipo de nosotros estaba en Montana, pero tenía que hacer una parada hasta el otro día en Sarasota, Florida. Y esa noche estuve esperando que estaba el equipo, dándome a hacerme lo físico y todo eso. Fue una transformación grande. Pero yo me había preparado mentalmente, porque ya yo tenía un hermano que había firmado, y estaba activo para ese tiempo, había firmado con los Orioles del Vóltimo, mi hermano se llama Pepe, Miguel de la Cruz, y él estaba activo con el equipo de las Águilas, y ya él me había preparado mentalmente ya del profesionalismo, y yo siempre estaba dentro de ello. O sea, para mí, ya yo había estudiado un año y medio de inglés, el inglés mío estaba muy bueno también. No fue más fácil. Sí, no, fue más fácil. No tuve ese choque cultural. Yo lo asimilé pronto de una vez. ¿El equipo? ¿Cuándo entra a jugar? ¿Qué pasó después? Bueno, yo entré a jugar de una vez, me fue bastante bien. Estuvimos un medio año muy bueno, gracias a Dios. Y terminó la temporada, tengo personas allá en la ciudad de Nueva York, visito la ciudad de Nueva York, una hermana de crianza de mi madre, vivo con ella allá, el primo mío era scout también de los Reales de... ¿Eso es cuando termina la temporada? Cuando termina la temporada. ¿Vas a Nueva York? A Nueva York, estoy dándome mi paseo, todos mis asuntos allá, y conociendo la ciudad. Me involucré bastante con la ciudad. Después vino el próximo año de los entrenamientos y regreso a la Florida de nuevo. ¿Cuándo deja el béisbol? Yo dejó el béisbol ya tres años más tarde, o cuatro años más tarde. ¿Qué sucedió? Bueno, empecé a tener unas cuantas lesiones, empecé a tener molestia en mi brazo, que tengo dos operaciones en mi brazo derecho, tengo operaciones en la rodilla, un año que fue inactivo, no pude jugar nunca casi, entonces eso me preocupó bastante. Me mandaron a hacer una cirugía a la ciudad de Nueva York y vine, y me estaba acostumbrado mucho a la ciudad de Nueva York. Bueno, estaba un poco ya desesperado y pensé que no iba a volver al béisbol. Y después que jugué de ese año, pues fui al entrenamiento, no funcioné bien, el equipo me dijeron que me iban a dejar libre, si no me recuperaba. Pues ellos me dejaron libre. Y después de ese año, yo recibo la invitación de los Yankees de Nueva York para un entrenamiento, y vuelvo a los campos de entrenamiento con Nueva York. ¿Y logró firma? Logré la firma, pero yo quería enviarme para la República Dominicana, y yo estaba en proceso de residencia ya, y no podía venir la República Dominicana. O sea que rechazó el contrato. Rechacé el contrato. ¿Y ahí qué sucede? ¿Se queda en el aire, en el limbo? Me quedo jugando en Liga Independiente. Me ofrecen un contrato para México, para Cancún, México, en la Liga Tabaqueña. Entonces, lo que decidí fue que hicimos una Liga Independiente en la ciudad de Nueva York, de seis equipos, ya de profesionales que ya no estaban activos. La Liga se dio muy buena, la LMB también lo apoyó. Se ganaba un salario, bien, también. Y estuvimos ahí. Luego me fui a trabajar con la Legión Americana. Estuve trabajando como entrenador con ellos allá. Y me quedé viviendo ahí en la ciudad de Nueva York. Excelente. Entonces, ¿dónde inicia, yo pueda decir, su contacto con los asuntos ilícitos? Bueno, muy fácil, muy fácil. Para ese tiempo, en la ciudad de Nueva York, estaba en los peores tiempos, en los peores tiempos de lo que es las drogas. En ese tiempo se estaban manifestando en dos carteles. En Colombia, que estaba Escobar y también estaba Leder, Carlos Leder. Carlos Leder. Las drogas de la República Dominicana caen bajo. Y es por el narcotráfico. Es por el lavado de dinero. Porque no conjugamos mucho con ellos, con ese ambiente. Se mezclan bastante. Nos mezclamos bastante. Y hay un hilo muy fino para tú caer y conquistarte para ese mercado. Claro. Entonces, ¿cómo se da ese primer contacto? ¿Qué hecho sucedió para que se diera ese contacto? Bueno, en medio de todo eso, yo llego y me uno a un empresario dominicano que me invita a la música, Juan Valdés. Y nosotros, yo, éramos promotores. Promotores de música. Incluso, promovimos a Dionis Fernández en la música con Charly Rodríguez, que cuando salió el tema Cogelo León, Colorado. Y nosotros, Sima Recolera. Y nosotros estábamos muy ligados a personas que estaban en el narcotráfico. Y también ellos estaban en el lavado de dinero. Entonces, yo al ver las cosas, ya yo tengo un vacío en mí, con mi mentalidad, de que yo no podía hacer lo que yo quería en el béisbol. Se me conquita y se me ponen las cosas fáciles en el lavado de dinero. Y no sabía que el lavado de dinero era algo que estaba tan fino. Y de la manera que me introdujeron, me dijeron, tú no vas a tener ningún tipo de problema. Tú lo que vas a usar es un negocio para que el dinero... Porque yo llegué a comprar una bodega, lo que le dicen allá, como un pequeño minimarket. Ahí se producía el lavado. Con la inversión, ahí yo producía el lavado. El primer lavado. ¿Cómo funcionaba el lavado? Bueno, funcionaba de la siguiente manera. Yo, ligado a ellos, toda la cantidad de dinero, ellos me la proponían con un porciento de que, como el dinero estaba... Como el negocio estaba legal, pues ese dinero yo me lo depositaban a mí. Ok. ¿Y usted lo reportaba como un negocio formal? Como un negocio formal. ¿Lo reportaba al fisco, a impuestos? A ellos, sí. Y ya estaba limpio. Ok. ¿Y luego tenía que regresarle el dinero a ellos? A ellos. Entonces me proponían cero más. Yo vi que me gané una cierta cantidad de dinero grande. ¿Cuánto fue el dinero de los primeros trabajos? Ponte a pensar que jugar un año en Grandes Ligas en ese tiempo era 60 mil dólares. Un año. Un año. Una temporada. Y yo no vi eso nunca. Porque no llegué a ese nivel. Ok. Si estuve en entrenamiento, estuve en entrenamiento, era de Liga. Pero nunca llegué a ganar esa cantidad de dinero. Y yo ganarme en dos meses 100 mil dólares fue mucho dinero. ¿100 mil? Para ese tiempo. Y yo al ver esto, yo dije, no, pero aquí es. Este es el negocio. Este es el negocio. Entonces, o sea, cada vez que iba uno de esos empresarios, estaban todos en ese tiempo involucrados. Peloteros de béisbol, empresarios. Para ese tiempo estaban involucrados en el asunto. Y aquí se ve mucho en la República Dominicana ese manipuleo de cuestiones de dinero. Pero hay autoridades que están involucradas en esos asuntos también. Pero, ¿y no se dio cuenta el gobierno de los Estados Unidos que esa bodega manejaba como mucho dinero? No. ¿Nunca le hicieron ninguna observación? No. ¿El IRS y esa gente? No, porque yo me asocié a una, la asociación de bodegueros. Allá en los Estados Unidos está la asociación de bodegueros, de supermercados. Y yo me convertí después de eso y tuve tres negocios que yo venía y lo vendía y vendía y vendía. O sea, por ejemplo, compraba una bodega en 100 mil dólares y la vendía en 160 y volvía y duraba cuatro o cinco meses con ella y así sucesivamente. Y el dinero iba creciendo. Ya cuando a mí me ofrecieron luego de nuevo los cardenales de San Luis, ya yo estaba metido tanto en el negocio que ellos no querían saber de béisbol. Ya era lavado. Sí, ya era lavado. Entonces, ¿cómo se produce del lavado de activos al narcotráfico? Al tráfico de drogas. Sí. ¿Cómo se da ese salto? Bueno. Si te iba tan bien en el lavado. Sí, yo tuve una invitación porque tú sabes que cuando tú estás a ese nivel, hay una competencia. Hay una competencia por meses y temporadas. En los Estados Unidos se usa mucho eso, la guerra de los carteles. Sí. Y es que el producto mío es más grande, el que tenga más dinero, el mejor carro, el Mercedes-Benz que viene del año, el Lamborghini, el más nuevo es el mío, ya el del año pasado. Entonces, tú te metes en ese nivel y tú quieres avanzar, avanzar en lo económico, avanzar en ser el mejor en ese. Entonces, hay una ambición que se te va despertando. Entonces, sucede que yo conozco dentro de ese ámbito muchas personas que están ligadas al tráfico. Y me la pusieron fácil una vez. Entonces, una persona de Colombia, que esa persona me agarró y me dijo, yo fui a un restaurante en Queen, que se llamaba en Esmeralda, y esa gente eran, no sabía que estaban perseguidos por el tráfico y todo. Entonces, la persona con la que yo fui allá, que estaba tomando, había un show, y él me invitó y me brindó una champán. Él me dijo, usted me cae bien y todo eso. Y tuvimos la noche entera hablando. Y él me propuso algo que fue muy fácil. Me dijo, usted no va a tocar nada de eso, usted va a tener personas que lo van a ayudar. O sea, solamente tiendase a nivel de sus personas, de su gente, y después hablamos. ¿Pero era una venta mínima o era en gran escala? Bueno, aquella venta mínima que yo hice, yo rompí un récord. Yo rompí un récord porque para ese tiempo hubo una escasez en Nueva York. Hicieron la dirección de droga, ellos dieron uno duro de golpe. Pero esta persona tenía su medio de cómo ellos podían llevar las drogas. Entonces, para ese tiempo ellos tenían más que nadie en la ciudad de Nueva York. Y se me presentó una persona, que él era mi compadre. Él le bautizó un hijo. Y este señor estaba en gran escala. Trabajaba para un personaje aquí en la República Dominicana, que él murió. Fue muy famoso aquí también en la droga y en los Estados Unidos. Tuvo muchas discotecas y cosas. Este muchacho, ellos tenían sus negocios. Y ellos le pidieron una gran cantidad. Y yo oía al compadre mío desesperado y yo le dije, oh, padre, yo voy a solucionar ese problema. Y él me dijo, pero compadre, ¿cómo te voy a solucionar ese problema? Si tú compras que llevas el hielo y tú no sabes de este asunto. Y yo le dije, no, yo lo voy a solucionar. ¿A cuánto te aspira? Y él me dijo, no, una gran cantidad. Y yo le dije, no, yo le puedo conseguir eso. ¿A cómo te lo paga? Y yo le dije, no, te lo voy a conseguir a seis puntos menos que eso. Y me comuniqué con aquel contacto, con aquella persona. Y me dijo, yo tengo la confianza que te voy a entregar eso a ti. Cógete tu tiempo para tú resolverlo. Y yo le dije, ¿qué tiempo? Me dijo, dos meses. Y yo cuando, yo le dije, tienes que traérmelo a este lugar porque yo no puedo caminar con esto. Me lo pusieron en el lugar, se lo facilité a la persona. Cuando se lo facilité, ya el hombre no me creía del asunto. Y él me dio la mitad de ese dinero, de una vez. Y me dijo, en dos semanas te doy lo otro. Y cuando yo llamé a la persona, el contacto, le dije, yo tengo, quiero entregarle ese dinero mañana. Me dijo, ¿cómo va a ser? ¿Usted está loco, hermano? Me dijeron. Yo le dije, no. Me dijo, no, pues usted es una máquina. ¿Qué plazo él te dio para que le entregara ese dinero? Dos meses. ¿Dos meses para pagar esa mercancía? ¿Y la pagó al día siguiente? Al día siguiente yo pagué la mitad. Pero, ¿llamó la atención de los jefes? Llamó la atención. Ahí se despertó el montro. Y arrancamos de ahí para allá. Y eso era 50, 70, 100 kilos de cocaína. Nos extendimos por diferentes partes. Empezamos con el Fama en la ciudad de Nueva York. Y era un trabajo a grande escala, por lo visto. O sea, no era un asunto estar en la esquina y resolver cositas. No, no, no. Era un asunto de que resolvía con llamadas. Era de llamadas. Era un asunto. Cuando yo estaba en la esquina, era tomándome una cerveza con los muchachos por ahí. Ya estábamos otro tipo de... Entramos a un nivel grande. Pedro se ve con todo este dinero. Qué fácil ha conseguido. ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué se hacía cuando recibía 50, 60 mil, 100 mil dólares? Bueno, estábamos un poco apurados, en cierta, en cierta, porque como me deligué un poco del lavado, no tenía comercio, no tenía comercio. Entonces, aglomerábamos cantidad de dinero en saco, los apartamentos. Y era mucho carro, mucha discoteca, mucha salida. Compré una casa en New Jersey. Puse una pescadería en New Jersey. En Nueva York, compramos un apartamento por Grand Concourse. También nos metimos en el mismo Grand Concourse, cogimos un mini market. También compramos un mini market más tarde, para poder hacer los movimientos en el lavado. Entonces, nos manejábamos en ese asunto. ¿Nunca hubo inconvenientes en esas transacciones? Sí, hubo inconvenientes. ¿Alguno de ellos? Bueno, uno de los inconvenientes que yo estuve, personas que estuvieron trabajando conmigo. Yo fui a visitarlo al lugar, y ellos no estaban. Y me encontré con ellos una vez en un restaurante. Y cuando yo llegué, que yo metí la llave, me estaban esperando dentro del apartamento. Y me dieron, me rajaron la cabeza, me amarraron, y se llevaron como ciento y pico de miles de dólares dentro de la casa, del apartamento. Y luego me di cuenta que eran las mismas personas que trabajaban con nosotros. Porque se desaparecieron del área, y pusimos investigaciones, y nos dimos cuenta que eran ellos. Otras veces, sí, tuvimos muchos problemas con los otros tipos de carteles y grupos, que no querían que nosotros visitáramos los otros lugares. Cuando nos veíamos en los otros lugares y en los bares, teníamos que ir acompañados de muchas personas y armadas, porque no nos gustábamos uno con otro. ¿No se produjo en ningún momento de enfrentamiento? Sí, tuvimos un enfrentamiento una vez por la 107 y Columbus, donde fue una balacera bien grande. Solamente salió un muchacho herido. Y al final, después que se tiraron todos los tiros del mundo, la policía no podía subir de lado a lado. Vinieron helicópteros de todos los lados. Salieron los dos bandos abrazados. Y la policía se retiró. La policía muchas veces, para esos tiempos, a ellos les gustaba que los carteles se mataran ellos mismos, para tener un trabajo más fácil. Le ahorraban el trabajo. Sí, le ahorraban el trabajo. Pero tuvimos muchos inconvenientes. Muchas malas noches sin dormir, con cantidades de drogas que nos traían y todas esas cosas. Cuando te entregaron esa mercancía que llegaba a la ciudad de Nueva York, yo duraba cuatro días sin dormir. Era terrible, porque no podía dormir. No confiaba a ver que estaba al lado mío. Aún trabajaran conmigo. ¿Cuál fue la mayor cantidad que administró en su departamento, Pedro? 300 kilos. ¿En un departamento? Sí. ¿Y cuánta gente custodiaba eso? Cuatro personas. Nosotros teníamos un sistema de cámara y alarma, donde había personas, teníamos los apartamentos arriba, había personas que estaban abajo, se veían a algún sospechoso, llamaban a los dos que estaban arriba, había uno en el pasillo. Yo estaba en otro apartamento doble, que se comunicaba con el mismo. Y ahí yo pasaba el día mirando televisión, mirando video y cosas. Y salía por mi puerta, cuando yo veía que estaba todo bien, salía con mis cuatro agentes atrás. ¿Y a quién esperaban? ¿Que fueran a recoger ese cargamento? Siempre ya teníamos una agenda de por día, va a venir New Jersey, va a venir Maryland a recoger, va a venir a cierto lugar. ¿Y cómo camuflajeaban estos estupefacientes? Bueno, esos paquetes, ¿cómo se bajaban que nadie sospechara? Bueno, había muchas, cuando la droga venía de Colombia en esos tiempos, ellos tenían todos sus amarros con las líneas aéreas y los botes, como se hacen en este tiempo. El mismo aeropuerto. Yo me asombré la primera vez, que yo vi que me dijeron, vayan en su carro y ustedes van a esperar, vayan al aeropuerto de la guardia, que ahí van a estar esperándolo, va a bajar, cuando las azafatas y los pilotos le entreguen las maletas, entonces ustedes reciben y se van. Entonces, eso se hacía de esa diferente manera. Y tenía muchos policías y jueces que estaban trabajando, confabulando. Y para transportar desde el departamento hacia los que vienen a recoger, decías Mérida, Nueva York, vienen a recoger, ¿cómo las sacaban? Bueno, nosotros teníamos contacto. ¿Sabes que en los Estados Unidos, por ejemplo, la policía de Nueva York tiene una policía auxiliar. La policía auxiliar trabaja de un turno a un cambio de turno. La policía auxiliar es más, es menos cantidad. Ellos no pueden cubrir áreas. O sea, cuando vos ves un cambio de turno, de un cambio de uno para otro, ya en ese turno hay un intervalo de que tú te puedes mover y por las avenidas que te vas a mover para recibir. Es a la terminal que tú vas a llegar para llevarte eso. ¿Qué cosas ustedes no hacían por no levantar sospechas? O sea, hay una regla, hay un reglamento que dice, mira, tú no puedes hacer esto porque puedes llamar la atención. Tú no puedes hacer aquello. siempre me recuerdo que siempre de allá de Colombia nos sugerían a nosotros cuando nos juntábamos a pasar el momento en la ciudad de Nueva York, no prendas. Las personas que estuvieran trabajando con nosotros no muy cerca de nosotros, por ejemplo, teníamos todo ese tipo de personas de seguridad, no con nosotros, no carro de lujo en la ciudad, pero uno no se contenía. Uno no se contenía. ¿Y eso no recibía sanciones por parte de los superiores? Bueno, sí, sí, ellos se enojaban bastante con eso, con ese asunto y nos amonestaban. De la manera que nos amonestaban era, no te va a llegar mercancía ahora, por un mes o por dos meses. Para que sentara cabeza. Sí, pero esas eran más las cosas y cumplir siempre con los horarios de dinero que se va a entregar. muchas veces tú podías tener un millón de dólares y lo tenías ahí y ellos no lo querían recibir ahora, lo querían recibir el 20 de que viene porque ellos tienen su amarre. Entonces, a veces tú no hay a ver que hacer que metes un millón de dólares en un banco que tú no tienes cuenta. Entonces, a veces tú tenías que estar con esa cantidad de dinero en maletado y en cosas. ¿Alguna ocasión un incumplimiento en alguna entrega o algún compromiso? Sí, sí hubo un incumplimiento de un muchacho que, me voy a reservar el nombre, artista dominicano, nosotros lo enviamos a él, gracias a Dios que se ha restablecido de la droga. Él estuvo, nosotros tratamos de rescatarlo ya en los Estados Unidos y lo involucramos a la música. Él estuvo trabajando con nosotros porque él estaba tirado a la calle y él no hacía ciertos delibres y lo enviamos para un lugar y no llegó a la mercancía ni al dinero. Entonces, tuvimos inconvenientes con él y nosotros sabemos que él estaba enfermo. Él desapareció por 10 días y estaba metido en un lugar con 10 mujeres, con piscina y de todo, una gran cantidad de dinero. Estoy hablando de 100 mil dólares, entonces, pero nosotros lo ayudamos a él y gracias a Dios de estar restablecido y está aquí en la República Dominicana y él está en el arte todavía y así sucesivamente, pero también hubo otro incumplimiento de, nos atraparon un carro camino a Boston y nos interceptó a la policía y ahí y ahí perdimos una muchacha y dos muchachos que le dieron también 10 años pero eran personas que ellos estaban consagrados con la responsabilidad que si les pasaba algo a ellos ellos eran responsables ellos no iban a delatar porque ellos sabían que se les iba a cubrir la familia el tiempo, abogados toda esa estadía todo el proceso y el compromiso de Pedro con los superiores ¿nunca hubo algún incumplimiento? no, yo era uno de los mejores hombres trataba de cumplir trataba de cumplir por sabe que a mí me quedaba mal yo cuando me inicié yo sabía porque ya yo había mezclado mucho con personas de la mafia italiana y compartía mucho y salíamos y con muchos hermanos colombianos yo tracé mi propio territorio lo primero es que te dicen la familia va involucrada en el negocio podemos secuestrarte la familia podemos matarte la familia si tú incumples y yo lo primero que dije el que me toca un hijo tiene problemas conmigo en mis hijos mi familia no ven el negocio es yo Pedro de la Cruz yo soy el hombre es más ni ninguno de los que trabajan conmigo y yo ellos me decían que yo era loco me querían mucho porque cuando veía que iban a haber abusos y esos asuntos por eso yo le doy gracias a Dios yo estaba no me daba cuenta que yo estaba siendo tocado por Dios estando dentro de ese asunto es duro de decir pero había algo dentro de mí que no me dejaba hacer una maldad podía haber la pérdida más grande y yo le decía a los superiores yo eso lo voy a reponer yo voy a lidiar con las personas ¿no trabajaron nunca ustedes con las personas con los deliveries a nivel internacional? o sea desde aquí para allá de esto que tragan desde el estómago nunca sabe que estaba el mercado de aquí estaba muy limitado nunca nosotros pensamos en ligar con nada en República Dominicana todo el canal era de Colombia a Nueva York a Nueva York sí nunca apareció este mercado estaba un poco opaco aquí para esos tiempos y nunca lo que se venía era gozar de allá para acá aquí en todo ese tiempo la fortuna de Pedro ¿a cuánto ascendía? producto del narcotráfico bueno a la altura cuando yo fui detenido yo tenía una suma como de 3 millones de dólares 3 millones en casa digo en efectivo parte de la mitad en efectivo después de casas negocios carros y apartamentos para ese tiempo la fortuna podía haber llegado a 7 o 8 millones para ese tiempo te estoy hablando del del 90 y que hacía Pedro o sea que no pensaba en mecanismos de poder disuadir ese dinero o que bueno yo hice puse varios negocios yo puse varios negocios me retiré por un tiempo cuando yo estaba ya retirado del negocio dos años ya yo estaba retirado y ahí la persona le rentaba los negocios pecadería carros camiones de delivery y cosas ya yo estaba un poco de ligado y después me fui a trabajar como supervisor a una compañía pero ya yo tenía un pasado que me estaban siguiendo atrás pero hay algo que no entiendes y se puede salir uno de esos negocios tan fácil si o sea usted puede decir al superior me voy ya no si todo depende todo depende porque porque hay hay cierto tabú cuando en la organización es de ilícita es como te dije hay hay cosas que tú comprometes que no debes de comprometer entonces si tienes una persona que sabe del negocio o está empapado tú comprometes muchísimas cosas y por eso nunca puedes salir y como yo te dije al principio ni mi familia ni nada de lo que regala al lado mío iba a ser tocado cuando la organización de nosotros empezó a aflojar uno de los superiores fue preso ahí en Colombia y el otro hermano lo mataron nosotros quedamos unas malas áreas deshabitadas en diferentes estados el cual para ese tiempo nosotros teníamos gran cantidad de dinero que tuvimos que retenerla hasta que se recogiera después de un año y y ya nosotros nos reuníamos las cabezas no están tenemos que ir separándonos al paso y entregando y reportando y así fue cuando pero entregarle a quién si la cabeza no estaba hijos hijos de las cabezas sí o sea el negocio continuaba continuaba en ellos pero ahí mismo todo el mundo tenía que decir lo que tenía que hacer o usted continúa o no continúa y yo como siempre por la puerta grande salí salí por la puerta grande ¿es ahí donde se retira Pedro? ahí Pedro se retira ahí Pedro se retira dos años pero Pedro entra con una ambición Pedro entra con un miedo de Pedro perder ese reinado de vivir en ese estilo de vida Pedro se retira por un tiempo a Pedro le informan que lo estaban buscando se metieron en unos apartamentos en Nueva York me estaban buscando yo violé eso con helicóptero y todo yo le salí disfrazado a las autoridades por el frente y no me no me vieron entonces ahí ya yo me mudo para los estados prácticamente empiezo a mudarme para los estados y Pedro empieza a trabajar ya retirado me llega a Loro en Massachusetts ahí estaban descubrieron que yo estaba por esos lados me estuvieron buscando una persecución yo estaba me estaban acusando de 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 tráfico internacional que es un delito federal un delito federal ya ellos estaban detrás de mí entonces ahí se enfrió el asunto pero después cuando yo me mudo a New Jersey compramos una casa en Lancaster Persilvania nosotros vamos para Pensilvania ahí estoy con mis hijos y mi familia me pongo a trabajar en una fábrica con mi dinero guardado pero trabaja para aparentar bueno estaba tratando de buscar una vida diferente porque con el dinero que ya tenía podía quedarse acostado pero estaba estaba me entregué a una vida diferente me pongo a trabajar en la comunidad de allí me 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 identifico con el mayor con el alcalde de la ciudad me identifico con las autoridades con jueces y todos y hago una vida allí con ellos de comunitaria y trabajo con jóvenes trabajo con todo eso proyectos allá y ahí estuve viviendo durante tres o cuatro años así hasta que me ubicaron ¿cómo lo ubican? me ubican de una manera de una persona que cayó de la organización de nosotros hace muchísimo tiempo un sobrino de los jefes que había caído ya había caído ese muchacho tenía preso y le dieron treinta años y a él le dieron una lista y él estaba buscando las personas donde estaban y yo me encuentro con este muchacho en una tienda en un mall y se volvió pero muchacho brilla siempre me soltaron y todo yo lo invito a mi casa todo me pregunta que si yo estoy en el negocio de los noyos no estoy en eso hijo después no me da dirección ni nada y me encuentro en un juego de béisbol con él tenemos un juego local y me encuentro con el muchacho el muchacho me ubica con las autoridades y ahí me tenía ubicado ese personaje tenía muchas fotos mías andamos detrás de ese hombre ese es el hombre que parte de él y se nos fue de la mano de Nueva York este hombre lo estamos buscando yo cometo el error que un muchacho dominicano que jugaba a béisbol él estaba en el negocio allá porque las cosas habían sido diferentes el muchacho viene y me dice mi padre yo quiero decirle yo estoy metido en el negocio grande yo no le había dicho nada yo le digo cuídate con ese asunto esto y esto y le estoy diciendo como son las cosas un muchacho joven pues me dijo yo estoy vendiendo grandes cantidades yo nada más necesito su favor suyo que usted me ubique con una de esas gente allá yo le dije ¿a qué tú me estás hablando? me dijo como 20 kilos y yo le voy a hacer un regalo yo le dije no tiene que regalarme nada yo llamo a una persona lo ubico él trae y él le está vendiendo a federales y ya él tenía cinco ventas de federales cuando él lo cogen el tipo se volvió una gallina y dijo él es el hombre usted señala me señaló ese operativo de la DEA y todo lo demás hicieron operativo yo estaba ellos empezaron a introducirse en los equipos que nosotros teníamos en la comunidad en la misma DEA ellos sacaron un equipo y jugaban y nosotros compartíamos juntos hacíamos picnic se infiltraron con un equipo con un equipo porque había dos otras personas que yo estaba buscando pero ellos andaban detrás de mí entonces ellos me ubicaron hubo una sargenta de la DEA que ella se enamoró de mí salió a bailar conmigo y todo y me puso teléfono en la casa en el carro y todo se usaban el teléfono cuando usaba el alambre con ese tiempo pues ella lo preparó y todo y no salí con ella y todo estaba para mí entonces ¿cuándo llega el operativo? ¿cómo se produce? ¿qué día? ¿hora? todo eso ese operativo se produce un viernes me recuerdo que yo estoy en mi casa con los dos niños míos y estamos mirando un juego de de los doyos con los mes y yo estoy tirado con ellos allí estamos mirando el juego y yo oigo como helicóptero encima de y luces la casa mira grande con un patio grande y oigo como esa corredera de perro y todo yo tenía el screen de la casa al frente ahí nada más con un candado y la puerta abierta y los niños empiezan a decir papi 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 helicóptero helicóptero oigo todo eso y estremecen la puerta y empiezan a darle a darle y me llaman por mi nombre y ellos se identifican CIA FBI DEA todos todos los organismos todos los organismos de este fulano de tal de esto y esto si hace el favor de abrirnos la puerta no tenemos que romperla y yo le dije un momento que estoy con mis niños y vinieron dos agentes y ellas cogieron los niños y ellos no me le pongan esposa al hombre no me lo y me leyeron los derechos y cuando yo veo los que yo conozco también los partidos de los policías los que jugaban pero miren esto es del equipo wow me dice no I'm sorry nosotros hicimos el trabajo nuestro y tú me entiendes esto viene de allá y yo que denle para adelante y dice búsquese lo mejor abogado que usted pueda usted en el fondo no es un hombre malo en el fondo en el fondo sí porque arriba arriba ya estaba cogido sí entonces ahí salí ahí eso fue ahí la cabeza me cambió me cambió el mundo por completo un hombre que nunca había tenido un cuartel transformación terrible ¿dónde lo llevan en ese momento? me llevan al destacamento local en ese momento y al otro día me trasladan a un cuartel de la DEA fuera de la ciudad lo marchan ellos me tienen ahí y me dicen que no me va a mover hasta que yo no voy con un abogado yo contraté un abogado criminalista y otro de que brega con asuntos de droga pensando yo en ese momento que iba a salir bien yo le dije no cobren lo que sea denle para allá eso ¿cuánto cobraron? y esa gente ¿la entrega para empezar el trabajo? 30 mil dólares cada uno en ese tiempo ¿y Pedro preso? ¿quién resuelve eso? bueno yo tenía una persona fuera de mi esposa que ella manejaba unos bienes estaba a nombre de ella eso no a nombre de ella sino a nombre de los dos era una mujer italiana ella trabajó con nosotros muchísimo tiempo y ella vivía ya en ese pueblo por muchísimo tiempo ya y ella era la que iba resolviendo ese asunto ¿y nunca tuvo temor Pedro que esa mujer pudiese traicionarlo? al final ella cuando vio las cosas medio ella vendió y ella también caminó con eso entonces buscaron los abogados piden 30 mil llegan los abogados van a juicio estuvimos aproximadamente casi 16 meses peleando el caso 16 meses 16 meses un año y 4 meses yo estuve me me subieron para una una prisión que había local pero era de la máxima seguridad me subieron en el último piso allá estábamos solamente 6 personas que estaban ligadas al alto narco el tráfico y italiano y ahí duramos ese proceso cada vez que yo iba me sentía completamente de de mejorado de mejorado de mejorado durante ese tiempo ahí es cuando yo empiezo a pedirle misericordia al Señor pero no no yo decía yo sé que hay un Dios pero que yo no soy digno de que tú me me dé tu perdón yo sé que hice muchas cosas que la hice inconscientemente porque muchas veces el dinero lo que hacía era que iba a los a las casas de ancianos suplíamos en Nueva York la casa de los ancianos en Brooklyn íbamos cuando estaban los niños desamparados o sea que había una labor social había una labor social que era íntima no por el dinero sino dentro de mí o sea eso estaba dentro de mí y esto yo me derramo en lágrimas dentro de ya después de como nueve meses yo estoy ya estoy siendo tocado ¿en qué prisión estaba en ese momento? yo estaba en la prisión local de Lancaster Persilvania en la prisión de Lancaster sí en esa prisión ahí yo duré los 16 meses pero durante ese intervalo de tiempo empieza la investigación federal también la federal está buscando lo que es el tráfico internacional ya el caso mío pasa y me hacen un indictment federal y ellos empiezan a hacerme acusaciones de eso el cual ellos no pudieron probar durante 6 meses después porque ellos querían ponerme un caso federal y un caso estatal para pagarme con ciento y pico de año entonces ya ahí yo lo que viene es que en ese transcurso de esos viajes yo cambio los abogados con otro abogado porque yo le voy a dar una suma de dinero de 80 mil dólares a cada uno ellos me decían bueno la cosa está difícil la cosa está de esta manera va a tener que negociar va a tener que esto ya empezaron a todos los bienes tuyos lo están confiscando lo único que queda es una casa ahí que comprarte por un banco que se está activa y un dinero tiene en el banco que está legal ciento y pico de mil de dólares y yo dije no hay problema retírense ya ahí me entra un interés a mí de no querer ni siquiera ni abogado ni deseo de salir de la prisión ya se entregó pero me entregué me entregué por total y para confirmación la federal me saca me lleva por una prisión que se llama Gradyford que es una de las prisiones más grandes que hay en el área de Filadelfia me llevan a esa investigación federal y me tienen allí durante cuatro meses durante esos cuatro meses que yo estuve allí cuando yo llegué de nuevo a la a la prisión mía yo ahí me ponen en una área diferente no me suben para la población ahí es que encuentro que hay un muchacho que está hablando conmigo de una selva a otra ¿por qué lo llevan a esa área diferente? me llevaron a esa área porque los presos como yo eran no podíamos estar juntos con los otros casos los casos de nosotros eran un caso de mayor relieve era algo más grande entonces nosotros nos tenían dividido siempre un poquito de privilegio pero nos trataban de otra manera entonces porque en eso hay tabú había cierto privilegio porque éramos y ahí yo estoy en esa área no subo hasta cinco días para allá arriba y estoy hablando con un muchacho el muchacho me dijo que vino de California que él vino a recoger un caso y me está hablando del señor me está hablando fue como una visión que yo vi pero ustedes no se ven no nos vemos ¿y cómo se están hablando? no estamos hablando por la celda o sea digo a través de la reja o pared con pared a través de la reja no, del lado no se ven no nos vemos es del lado de este lado hay tres celdas y tres celdas de ese lado y él y yo estamos en la misma área él está en la número uno y yo estoy en la tres imposible ver sí entonces yo no me oigo la voz de él y él me está diciendo y él me está diciendo hasta el nombre mío yo dije pero este hombre lo mandaron a esto sí y de repente yo le dije ok nos vemos en el desayuno me dice me dice el 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 guardia le digo por la mañana el que está en la celda número tres el desayuno porque me dejó una biblia aquí una biblia negra me dijo esa biblia me la arreglaron mis padres por eso yo soy cristiano yo soy un hombre de Dios y la biblia una biblia vieja yo la encuentro cuando me levanto que me ve en la puerta bajo porque lo que nos vamos a desayunar son cuatro personas en esa área no ponen el desayuno en la mesa y le digo al al guardia le digo oye el muchacho que estaba y me dijo cual muchacho él no había ningún muchacho nunca yo le dije como que no había un muchacho yo pasé la noche hablando con él me dice usted está volviendo loco y yo le dije no 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 está bien si tú dices que no hubo nadie o sea nunca vi el personaje y tú no crees que era escuchando voces o por la forma en la que habló usted entendía que ella era una persona no porque él me dejó la biblia esa fue mi primera biblia él me la dejó y me dijo ¿qué tiempo ustedes hablaron en ese como tres o cuatro horas ¿se mantuvieron hablando? hablamos de California que él tuvo un caso allá él estaba haciendo 20 años él se entregó al señor que el señor ha hecho maravilla en su vida y que él si no le sacó ese caso que le querían dar ocho años más él salía allá en un año yo le dije pero dime tu nombre y me dijo no no te voy a decir el nombre solamente te voy a te voy a dejar algo que es muy valioso que tú lo vas a necesitar para tu vida y yo le dije ok yo ya era muy tarde era la dos de la mañana hablamos demasiado me dormí y yo le dije nos vemos en el desayuno entonces me dice ok porque nos abren juntos cuando yo llegué a la mesa yo estoy mirando y veo la celda cerrada y le pregunto al seguridad al guardia le digo jefe el muchacho mire a ver porque yo quería hablar con él él no se va a desayunar me dijo ¿qué muchacho? yo le dije que estaba allá en la celda número uno me dijo ahí no ha habido nadie en tiempo yo le dije sí pero yo hablé la noche entera usted estaba de turno la noche me dijo no yo cambié la noche a la 12 pero usted no me oyó hablando con él tampoco yo dije wow me estoy volviendo loco pero es la biblia entonces yo cogí mi biblia me subieron para allá arriba eso me tocó y de ahí entonces empecé allá a la iglesia allá y seguí buscando y seguí buscando del señor el señor me tocó grandemente ahí viene el traslado me sentencian ¿cuántos años? me dieron de entrada 120 años primero 120 años sí pero fue una sentencia temporal tentativa fue no fue o sea eso fue lo que pidió el fiscal y también el juez estaba de acuerdo ellos me envían para esa prisión cargando este esa esa sentencia 120 120 a los 6 meses me devuelven para atrás me dice que ellos revisaron el caso y ahí yo estaba decidido que yo no iba a ver nunca nada porque me están dando 120 y yo lo que tengo son como 31 años y yo dije ok todavía no hay problema y nada estaba entregado mi corazón estaba entregado ya completamente al señor cuando me lleva me dice te vamos a dar te la vamos a poner 90 de 120 a 90 a 90 y yo le dije bueno pero señor juez 90 y 31 para 32 estamos en la misma estamos igual estamos en los mismos 120 antes de yo salir de ahí que me iba el juez me llamó y me dijo mira yo llegué a considerar que tú eres una persona que te puedes recuperar yo te voy a dar 75 años ok hay bajo 15 sí porque tú no tienes ni alma ahí no hay un tiro ahí no hay una un intento terrorista no hay nada sabemos tú bien y él dijo lo de los 75 como algo de conformidad como algo de conformidad yo te voy a dar 75 años yo le dije wow eso es lo que está de acuerdo el distrito yo le dije ok el fiscal muy bien el abogado que yo tenía Matius me dijo Pedro yo no puedo hacer más nada yo le dije gracias por el trabajo que hiciste vienen y me sentengan me dicen pero vamos a repartir estos años de esta manera te vamos a dar 25 años que van a ser cuando yo saliera va a ser una aprobatoria ok y otro es hay una aprobatoria que es local del pueblo y otra es federal estatal estatal sí entonces ellos me lo repartieron de otra manera yo le tenía que hacer 45 adentro 25 ahí y los otros los otros 5 de de con ellos ahí de los 45 con con federal sí sí pero era una libertad en la comunidad en la comunidad o sea iba a ser 25 dentro de la prisión no saliendo y entrando hasta cierto tiempo sí pero eso no era ahora eso era después que yo terminara cierto periodo pero yo voy a la prisión del estado con estos años porque yo tengo que hacerle a ellos 45 años adentro 45 cuando yo le haga esos 45 años entonces ellos me van a aprobar los 25 y los otros años y yo me fui pero yo a nada de eso le hice caso tampoco yo me fui yo me fui cuando llego a aquella prisión llego a una prisión al mismo día que yo llego a la prisión de Campion que está en Harrisburg Pensilvania esa prisión tiene 7500 pesos es una ciudad como casi medio automayor cuando yo llego allí el señor me bendijo porque el jefe de seguridad era vecino mío en la calle y cuando él me vio allá él sabía yo era pelotero y todo él me dijo Pedro que tú buscas aquí pero eso fue después de 45 días cuando yo llegué a la prisión había lo que se llama un motín en la prisión y cuando ellos me trajeron de la prisión que yo venía me pusieron por un subterráneo y me llevaron unas celdas abajo yo duré 45 días trancado abajo sin ver el sol y de ahí me salieron me trajeron a la población cuando yo llegué a la población se armó mataron dos guardias mataron dos enfermeras violaron los presos rompieron quemaron la prisión en ese entonces y nos tenían durmiendo en el patio en pleno invierno con blanque blanque son la frazada y estábamos ahí y la comida nos la daban afuera estuve ese tiempo sufriendo bastante ahí hasta que el pastor de esa iglesia de ese lugar era vecino mío también puertorriqueño otra la encargada de psicología también era vecina mía porque en el pueblo yo vivía en una parte más o menos entonces yo me encontré con esta persona al pastor le dicen que yo estoy ahí y el pastor fue con unos guardias y los guardias se pararon al frente como a las 12 de la noche con una deblina y un frío y dijo el que no se llame Pedro de la Cruz no se levante de ahí porque el que se levante y no es Pedro de la Cruz le vamos a tirar porque ellos se sentían mal porque habían matado guardias y todo ellos estaban en la prisión ellos estaban que a cualquiera le daban y yo oí el nombre mío otra vez y me levanté y le dije eso soy yo cuando yo oí al pastor él me dijo salga y me llevó y dormí en la iglesia esa noche y al otro día me trajeron para la población y cuando yo llegué ahí el jefe de seguridad me dijo yo quiero que tú te quedes en esta prisión que tú hagas tu tiempo en esta prisión yo vamos a hacer un equipo de béisbol y tú vas a ser el manager de aquí necesitamos gente de deporte yo te conozco de la calle lo que tú quieras entonces ahí pues tenía estaba un poco libre iba a la iglesia en la tarde me venía a buscar iba empecé a trabajar como intérprete a los latinos que no se hablan inglés cuando iban a entrevistarlos me llamaban yo estaba haciendo ese trabajo también el de la iglesia me dieron un trabajo en la oficina de recibimiento de los presos yo era que estaba encargado de llenar los papeles cuando llegaban y darle su ropa a su uniforme y ahí duré trabajando dos años con ellos entonces me llamaron más luego y me dijeron que iban a hacer una prisión nueva estaban buscando 60 personas quien quisiera ir a esa prisión a trabajar y yo le dije bueno yo estoy bien aquí yo creo que Dios está orando conmigo aquí y él la psicóloga ella me dijo Pedro me gustaría que tú fueras a hacer esto eres de los míos me dijo yo le dije no recuérdate yo soy un hombre malo yo soy un hombre que vengo me dijo no 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 yo veo un cambio y en ti ya en dos años total tú eres otra persona entonces ya el el pastor ahí me vea él me dio mucha confianza en la iglesia en seguridad él me chequeaba cada rato y hace falta algo esto había negocio bueno de la calle tú querías un Jordan tú lo mandabas a buscar tú querías cualquier cosa y tú lo mandabas cuando eso la prisión todavía no estaban tan entonces para ese tiempo en Pensilvania habían 7 prisiones cuando yo caía habían 7 prisiones y cuando yo salí habían 28 en el estado entonces yo caí en el grupo yo tuve un sueño yo tuve un sueño estando en la prisión de que yo me había montado en el autobús y estaba llegando a un castillo y yo tuve ese sueño dos veces y después que yo tuve el sueño dos veces yo le dije a la a la psicóloga yo quiero ir me dijo que bueno cuando nosotros salimos una hora de camino en una montaña cuando yo llegué a la montaña yo vi el castillo allá abajo así mismo como me lo me presentó en el sueño y cuando llegamos nos estaban esperando lo único preso que habíamos nosotros en construcción nosotros hicimos esa prisión ahí yo le pedí al que estaba dirigiendo el lugar reconstruimos después trajeron 20 más me dio un local yo levanté una iglesia en aquel lugar para Dios ahí y dábamos culto y esa prisión era para convertirla en un centro de educación de rehabilitación primera persona cuando yo llegué allí no había ni FENSA nivel y yo caminaba con todos esos años allá los 60 presos que se fueron a esta celda eran de riesgo como los seleccionaron no no eran no eran de riesgo estaban buscando personas que no fueran de riesgo claro porque como era nueva sí estaban buscando personas y yo me asombré yo le dije no pero que con estos años yo no puedo llegar a ese lugar y me dijeron no nosotros te clasificamos para eso cuando yo llegué que el encargado de la prisión dijo pero y tú como te mandaron a ti aquí así y yo le dije yo no vine por mi cuenta y llamó allá y le dijo no me dijo él fue al otro día me puso la mano en el hombro y me dijo tenés para adelante y yo le dije lo voy a molestar mucho pues ahí empezamos la prisión empezó yo era de los líderes de la prisión yo organizaba todas las actividades esta prisión quedaba a dos horas de Nueva York sí había muchos profesores que venían de Nueva York y ahí levantamos la prisión la remodelaron hicieron un centro había tres universidades la Universidad de Pittsburgh Ferri University estaba Los Sanacales y ahí para los que querían estudiar le pagaban el gobierno le daba fondos federales te pagaban para tus estudios había carrera de psicología había de ingeniería ingeniero eléctrico ingeniero mecánico pedagogía y leyes yo empecé a estudiar leyes primero hice tres años de leyes primero y a los siete años de ahí yo mismo me defendí el caso yo hice mi moción preparé todos mis papeles y bajé a la corte de nuevo después de siete años y cuando yo llegué allá el juez me dijo me enfrentaron al mismo juez que me sentenció y él me dijo ¿dónde está su abogado? yo le dije yo soy mi abogado y me dije ¿quién le hizo su papel? le dije yo lo hice ¿cómo hiciste los papeles? no porque allá había una escuela de leyes allá se hizo una escuela de leyes ok tú mismo hiciste tu escrito de defensa todos no yo me metí en todos los libros de la ley de los Estados Unidos de casos y yo me lo aprendí e hice la moción y le permitía legalmente ser su representante exactamente entonces lo teníamos que mandar afuera lo mandaban y le ponían el sello legal afuera no tarificado ok entonces de ahí lo enviaban para la corte que lo iban a mandar entonces cuando el juez ve eso yo llego allá y me dice ¿cómo va a ser? me dijo déjeme asimilarlo mañana el juicio va hacia las 9 se lo llevan para el county donde usted está para una pequeña prisión y yo volví entonces al otro día me dijo wow pero usted es una persona diferente usted habla un inglema fluido usted es una persona pausada y yo le dije yo ¿qué derecho yo estoy reclamando esto y esto y esto? ¿qué yo estoy reclamando en esto? que el guideline lo que ellos le llaman la secuencia de casos de narcotráfico y de crimen y de cosas ilícitas no ameritaba la cantidad de años sin tener agresividad y ellos se fueron excesivamente yo no aguantaba esa sentencia fue la sentencia más grande que se dio en el estado del Pennsylvania durante estos años entonces yo le decía al juez eso es lo que yo vengo a reclamar yo vengo a reclamar lo justo que usted me dé a mí lo que yo me merezco porque yo hice lo que hice pero ¿qué hizo yo para que por encima de todo esto me estén poniendo a mí una carga que no es? es lo que dice su ley y su libro que yo estoy reclamando y yo tengo este caso en el tercer circuito de la corte federal que si ustedes no me dan el fallo aquí yo voy para allá arriba y él me dijo yo te puedo rebajar 20 años yo le dije no déjalo así si usted quiere que yo lo voy a subir yo lo subí allá arriba y después que dos jueces lo aceptaron allí en la corte dos jueces me mandaron la carta que ellos dieron a favor mío que yo iba a salir limpio después a los 15 días me mandan otras cartas que solamente uno votó me aprobó la libertad los otros no o sea que permanecerá en prisión permanecerá en prisión ahí durante ese tiempo pues ¿qué sucedió? yo me pongo a estudiar estudio estudio psicología la graduo viene un proyecto que estaba el crecimiento del VIH y en las prisiones no encontraban cómo poder combatir los presos ni darle mentoría ni evaluaciones psicológicas porque había un tabú donde los enfermeros y los doctores querían pegarse ni siquiera a ellos a los que estaban enfermos porque no había información acerca de la enfermedad entonces cuando llegamos a cuando llega esto pues entonces ellos me pagan de la universidad de Pittsburgh me pagan el gran yo estudio tres años y medio con ellos había unos doctores muy buenos que eran del área de la psicología clínica yo trabajo con ellos en el proyecto ese proyecto lo está pagando la Casa Blanca y la directora del proyecto en el estado de Pensilvania era Linda Frank ella hablaba bastante conmigo y me dijo wow que material tú tienes si yo te tuviera en la calle yo le dije yo le voy a trabajar en el proyecto después cuando yo me gradué que me hicieron la graduación ellos querían llevarme a la universidad a hacerme la graduación pero no me le dieron el permiso me consiguieron permiso ahí una ciudad yo iba a una ciudad a una escuela que se llama Calvondea a 10 kilómetros de allá me mandaban con guardia yo salía y le hablaba a los niños a los jóvenes allá visité 6 prisiones yo visitaba sábado me llevaban me mantuve todo ese tiempo todo esto terminó 7 años más tarde después que se escaparon unos presos entonces el sistema apretó ya no era tanta permisiva entonces yo tenía una gran libertad que sucede que un día la secretaria para ese tiempo el gobernador Gore que fue candidato presidente de los Estados Unidos Al Gore si este señor era el gobernador del estado y él presenció el trabajo que yo estaba haciendo en las prisiones ok y ella me dijo no te interesaría a ti tener salir a la libre sociedad más rápido yo dije bueno eso es de mano de Dios nosotros vamos a hacer una recomendación y yo le voy a decir a Goldy directamente él te puede lo que llamo una conmutación es cortarte el tiempo mañana y ahora en diciembre tú salir en la gracia y yo le dije bueno eso es de la mano de Dios me dice yo lo quiero dijo ella y los otros doctores yo seguí trabajando en el proyecto y después ellos no me consiguieron la conmutación lo que hicieron fue que me bajaron ¿dónde el juez? ¿dónde el juez me mandó a buscar? ¿el mismo? el mismo él me dijo se me paran los pelos usted es un hombre diferente tú es un hombre yo no sé cómo usted entró esa vida usted a lo mejor estaba transformado cuando usted vino la primera vez estaba transformado pero usted se ve un hombre calmado un hombre de Dios un hombre fructífero para la sociedad dijo este cuando falten dos años para cumplir los 16 años usted va a recibir la noticia y yo tuve un sueño cuando yo tenía ya 13 para 14 años de que se me estaban entregando los papeles y ese día en la iglesia yo no había recibido nada y le dije a los hermanos yo me voy pronto ellos decían pre-com porque el hombre tiene una sentencia alta todavía y llegaron los papeles me llamaron al comité y me dijeron usted va usted va a usted va a salir 18 meses y yo dije wow me dijo el tiempo va a quedar ahí atrás va a venir la reducción de su tiempo que usted le queda atrás lo que va a ser en el caudio lo que va a ser en el estado va a salir va a salir con un grillete va a estar 29 meses así va a trabajar en una casa para recuperación de presos que están con problemas de droga y narcóticos iba a trabajar duré trabajando ahí durante 4 meses yo sentía que Dios me hablaba yo decía no yo quiero irme para la república dominicana entonces me dijeron no porque tú no tienes una deportación de migración porque yo estaba en proceso de ciudadanía y yo le dije no 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 yo me quiero ir es que me voy me dijo bueno la ventaja que va a tener que cuando te vayas te va a cortar todo entonces yo tuve que esforzar y abrir un caso de migración para irme a Alexander en Luciana para que me pudieran abrir el caso de migración para que yo pueda venir al país entonces ahí me regresaron a Washington de nuevo y me trajeron a Harrisburg estaba en la casa duré un mes más en la casa ahí no podía salir porque tenía el grillete no salía de aquí a la esquina no podía ver los hijos míos durante 29 meses me sentía como más atado que adentro porque mis hijos me visitaban a la prisión tres veces a la semana entonces pues ahí decidí venir a la República Dominicana pero ese llamado que Dios me hizo dentro de la prisión ese llamado detrás de la reja yo lo sentí más cuando en una ocasión yo estaba orando y estaba de rodillas y yo sentí que dentro de la celda empezó a flotar al aire como si hubiese sido como las turbinas de un avión y yo caí al otro día me encontraron en el piso como yo estaba muerto me llevaron al hospital y no me encontraron nada y me dijo una enfermera tú tuviste un toque de Dios del Espíritu Santo y tú eres un hombre transformado me dijo ella y de ahí yo empecé a escribir el libro mismo adentro yo llevaba ese libro por 500 páginas ese libro me lo redujeron un poco pero tenemos una segunda parte que se llama Un gigante generaciones tras generaciones en este libro no hay ni la tercera parte de lo que verdaderamente es mi vida pero es básicamente es una idea es un resumen para que la gente vea lo que tuvo que pasar y que Dios sea real y la prisión no es fácil estar dentro de la mentalidad tuya preparada para decirte que tú tienes 20 años y no estás cumpliendo cuando yo estaba con presos que están presos desde los 15 años y ellos tenían 90 años y yo hablaba con ellos presos que tenían 70 años presos y yo veía como ellos morían al lado mío y eran mis consejeros yo era consejero de ellos y yo entre todo esto la parte negativa de la prisión cómo se desarrollaron las gangas y todo eso Pedro dentro de la prisión ese mundo cómo se desenvolvía alrededor de él sin ser tocado fíjate cuando yo llegué a la primera prisión que hubo el la el ditulbio que quemaron la prisión ahí habían diferentes gangas estaba la ganga que mencionaban que muchos de los Estados Unidos estaban que era estaban los los Latin Brothers estaban de Corre Niki Corre de esa gente del tiempo de Maldonado de de esa ganga de California y estaban también una ganga de esa de México ellos tenían su cuchillo y de acá a rato se habían porque fíjate lo que pasa dentro de la prisión dentro de la prisión se adquiere un respeto pero no es hay muchos que tienen la 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 mentalidad del respeto de la prisión que yo te voy a apoyar para tú coger el respeto o yo te voy a dar un tablazo te voy a dar con los jabones si cuando yo llegué de una vez personas que habían venido pero ellos me dijeron álmate coge tu funda de jabón de la cantidad de jabón tú lo entras dentro para cuando tú le des uno no lo partas y así va a ser de siguiente manera y te van a desafiar a pelear si tuve al principio un pleito que cuando yo llegué en el lado que yo estaba primero antes de ponerme en la prisión separada con las personas de mi nivel había un muchacho ahí que él quería dominar la televisión él quería tenía todos humillados ahí el canal que él quisiera le quitaba la comida a la gente a los que eran más viejos en la mesa y yo fui a hablar con él como un consejero y le dije lo que tú no estás haciendo no estás haciendo no está bien tú no sabes el tipo de persona que es aquí ni quién está al lado tuyo te veo demasiado superhombre tú vas a salir con mucho resentimiento de aquí ¿cuál es tu problema? me dijo tú eres algún consejero medio tú eres algún no, de verdad, de verdad porque yo lo más que tú dices es la tranquilidad para tú ¿qué tiempo tú tienes que vacilar? no te importa cuánto tú tengas yo le dije tú sabes cuánto yo voy a hacer son 120 ¿oíste? así que tiene que empezar a ver personas como yo ¿tú crees que a mí me importaría mucho la vida de allá afuera? y el hombre como que se calmó y al otro día como que se calmó pero volvió y yo le dije mira esto se va a resolver de una manera y tú me lo vas a resolver entonces había un policía que trabajaba ahí y yo lo conocí en la calle se llamaba Roberto y Roberto estaba depuesto ese día estaba en el área y yo le dije Roberto tengo una situación lo único que yo quiero es que esto no sea el mundo escándalo de esto este muchacho yo lo voy a invitar a la celda que está allá y yo le voy a dar unos juanetazos allá arriba yo me voy a enfrentar con él allá arriba para quitarle y me dijo wow ese tipo está fuera de lugar que ahora todos lo tenemos que trancar y él no y no respeta los guardias le digo usted apure que de mañana para adelante va a respetar y lo agarré y le dije la celda tuya o en la mía porque como están abiertos todos están abiertos y le dije a donde tú quieras para la tuya digo espérame ya sube la escalera y cuando entré allá yo dije entonces tú no vas a coger de ninguna manera y se me abalanzó y yo me le quité y cuando él cayó se dio con el lavamanos y se abrió ahí sin yo ponerle la mano y lo levanté y le dije no pelea ven y nos fuimos a la trompada cogí un lápiz trató de empujarme yo le metí una llave y lo cogí y estaba botando mucha sangre me dijo déjame ya no va a pasar nada no me mate aquí adentro yo digo no yo te voy a matar es para que respetes tienes que respetar todo el mundo aquí adentro y yo lo dejé ahí me dijo ¿y cómo salgo? le digo quédate ahí y cuando yo bajé el guardia dio la vuelta y me dijo vete tráncate para la celda y él yo fui más tranquilo me dijo ¿cómo está? digo está rajado allá arriba me dijo tranquilo y él fue ayer y le dijo a él yo lo que te voy a decir te voy a llevar a la enfermería y te voy a decir que te caíste y si tú no haces nada yo te voy a dar te la voy a poner difícil el hombre fue lo curaron tranquilo que el hombre tranquilo todo estaba bien ahí al día siguiente estaba manso todo manso cuando yo me fui a esa otra prisión allá que él me esperó donde hubo el problema él me tenía allá jabón pantaloncillo todo guardado porque él sabía que yo llegaba y él era el mejor amigo estaba tranquilo y me dijo yo te agradezco bastante los dominicanos no tenían alguna no estaban agrupados bueno los dominicanos nacidos en Nueva York tienen una mentalidad diferente ellos siempre que me gusta buscarle su tener su ganguita pero no son de nada son para hacer mucha bulla y cuando cae de 4 a 5 a 1 y puyalo y eso pero nos dominamos bien nos dominamos esa razón que yo lo involucré mucho a ellos en deporte entonces hicieron una área de de estos tipos de gangas y se le daba se fue trabajando con ellos con mentoría pero cuando yo llegué a aquella prisión allá que nosotros construimos allí no había ningún tipo de ganga se infiltraron una vez 5 o 6 personas que ellos querían ser la ganga y yo fui y se la debaraté yo le dije si ustedes siguen con eso los voy a mandar a trabajar a los de aquí Pedro si porque yo soy el pastor de aquí tu experiencia todo esto que tuviste que pasar todas estas vicisitudes todos estos problemas que mensaje te dejó eso a ti bueno el mensaje que me dejó esto primeramente me di cuenta que yo cometí un error fue lo primero que yo acepté y que el hombre no necesita para conseguir algo el hombre no necesita hacer nada ilícito nada que esté fuera de lo normal de lo que esté establecido para mí fue un error porque recuerdo cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York que empecé este juego yo dije la manzana yo voy a conquistar la gran manzana y después me di cuenta que la manzana fue la que me acabó a mí la manzana está podrida la ciudad de Nueva York y la mayoría de jóvenes yo le doy gracias a Dios porque muchos compañeros míos y que estábamos en la misma situación del narcotráfico murieron vi aproximadamente unas 60 personas muchas veces me tiraron a mí me mataron las personas que estaban al lado mío nunca una bala me dio para sacarme de circulación entendí que había un plan de Dios yo tenía que terminar mis estudios yo salí yo soy ingeniero eléctrico y soy psicólogo con una maestría en psicología clínica y de comportamiento y estoy trabajando ha sido lo mío para trabajar con los jóvenes yo lo motivo que las drogas no llegan a ningún lado usted puede ver puede ver en la película lo mismo que usted ve al Chapo lo mismo que usted ve a a Pablo Escobar todo ese tipo de personas mi vida fue como ellos pero esto es un tiempo después de eso hay otra vida y eso no es vida porque donde tú tengas 3 millones de dólares y tú no puedas estar solo en un lugar un carro que tú no lo manejas tú lo manejas otro no puede estar en un lugar tranquilo comiéndote una comida que quieras eso no es vida eso no es vida bien mis amigos ahí escucharon esta interesante historia de Pedro de la Cruz a ustedes recuerden activen ahí la campanita recuerden suscribirse y seguirnos para conocer más historias interesantes como esta yo soy Odalis Vega y nos vemos en otra entrega más